Unos sujetos bajo los efectos de la droga agredieron a Frackster, sac y aún seguridad de un bar en Serbia. Me rompieron el ojo y no hice nada, se los juro que se los voy a contar tal cual y es increíble, es totalmente increíble. Puerta del hotel, fumando un pucho con los pibes, en ronda charlando entre nosotros. Viene un chabón de atrás, de un serbio, hablando su idioma, viene de atrás, ¡pum!, le mete una piña acá atrás en la cabeza a Sac, de espalda encima, ni siquiera de frente. Le pega la espalda en la cabeza de atrás. ¿Qué pasó? No sé qué, no sé cuánto. Claro, nos podíamos comunicar y ahí me doy cuenta que estaban re duros los chabones, tipo el que le pegó a Sac, le pegó la piña y estaba y se le reía así, boludo. Estaba re duro el chabón. Estaba de metanfetamina o mala marca, no sé, estaba re duro mal. Sigo en la siguiente historia. Bueno, le pega a Sac, el chabón re duro, re duro mal, pero creo que nunca había alguien tan duro en mi vida, se le reía, lo señalaba como para que vayamos a pelear, ¿viste? Porque sabían que éramos latinos, porque estaban hablando otro idioma. Después de pegar la Sac, bueno, no sé, se pinta ahí, puteada va, puteada viene, qué sé yo, viene otro, ¡pum!, me pega una piña en el ojo a mí y yo estaba con el pucho en la mano, ni siquiera estaba así en guardia, estaba así, porque no entendía nada de lo que estaba pasando. ¡Pum!, me pega la piña en el ojo, y yo, ¿qué hice yo? Me quedé... No, en el momento no me dolió, calculo que es por la adrenalina, o sea, mañana voy a tener el ojo negro, ¿sabés cómo, no? Pero nada, me marcaron alta piña, también le pegó una patada a Maxi, salió el de seguridad, al de seguridad lo tiraron al piso y le empezaron a patear la cabeza, boludo. No entiendo nada. Al seguridad le pateaban la cabeza en el piso, boludo. Este país está loco, amigo, es mal. Esta noticia, sin muchas más, la vas a encontrar siempre acá, en Notivisa, de José César para el Mundo, así que te invito a suscribirte. Chau, chau.